La Tierra La Tierra Ahora decime... Richi, Castriesse tiene que enterar que su padre se acosta con su mejor amigo Nahuel. No será una tarea fácil. Es una tarea fácil. Marcelo se imagina el caos que producirá. Va a querer que se lo traje a la Tierra. ¿Y Sergio? Sergio es un 4 de copas, pero me sirve para mi archivo. A Sergio lo mueve el dinero. No le hace asco a nada. ¿Y este paralítico de cuarta qué se cree? Poco, Franquito. Tu secreto corre el riesgo de ser descubierto si traicionas a Patrick. Eso lo tenés que tener bien en claro. Tranquilo, Patrick. Tenés que confiar más. Yo no confío ni en mi propia sombra. ¿Acaso no es una buena idea tener el número de cuenta de Giovanna? Muy buena idea. ¿Cómo se lo ocurrió antes? Difícil para Capricornio. Sí, lo sé. Aunque igual te confieso que me da un poquito de lástima hacerle daño a Giovanna. Tranquilo, Franquito. Solo tenés que hacer tambalear su carrera. Luego, arrancarle hasta el último peso. Ok. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!